hola amigos bienvenidos a nuestras plataformas hoy tendremos un invitado muy especial el presidente ejecutivo de la cámara de comercio bogotá región que hablará de un tema significativo importante es la vinculación de esta institución al premio al mérito empresarial pero antes vamos al departamento del magdalena para conocer la dinámica que tiene el premio específicamente con los líderes de este pujante departamento la cámara de comercio de santa marta se ha convertido en un aliado por excelencia del premio al mérito empresarial una iniciativa que tiene como objetivo el reconocimiento a las empresas más destacadas del país y a las personas líderes que innovan para evolucionar y transcender impulsando la transformación económica y social de las regiones de esta manera desde la capital del magdalena hace la invitación a los empresarios a participar en esta nueva versión del premio al mérito empresarial importantísima la participación de ustedes los empresarios los emprendedores los que de verdad hacen la diferencia ustedes son los únicos que tienen la capacidad de generar riqueza y transformación en un territorio así que inscríbanse tienen la oportunidad hasta el 28 de junio para inscribirse al premio al mérito empresarial para que usted sea reconocido y que podamos nosotros exaltar esa labor que usted hace como empresario generando riqueza generando empleo generando empleo transformando vidas que es lo más importante así que la invitación está abierta a que se inscriban al premio al mérito empresarial en es alusión y tecno glass la calidad lo es todo con tecnología de vanguardia rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra transformamos vidrio y fabricamos perfiles ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de colombia y el mundo y es alusión y tecno glass el poder de la calidad amigos de mérito empresarial hoy tenemos un invitado muy especial se trata del doctor josevidio claros polanco presidente ejecutivo de la cámara de comercio bogotá región que además juega un liderazgo importante en materia del desarrollo empresarial en lo que es también el liderazgo del sector empresarial en el país con además con una trayectoria enorme ha sido congresista alcalde también ha sido magistrado con amplia trayectoria académica de más de 25 años en el sector académico autor de cinco libros especializados en el campo jurídico doctor bienvenido y es un honor tenerlo hoy en mérito empresarial no es un placer de verdad poder compartir con ustedes y es una universidad que le trae a mí muy buenos recuerdos hace muchos años viajaba mucho a cúcuta bueno no hace tantos hace poco viajaba mucho a cúcuta a trabajar con la universidad simón bolívar de cúcuta y la verdad pues creo que es uno de los grandes placeres que me ha dado la vida y es ese de la docencia y ahora volvernos a reencontrar cuando estamos hablando desde la cámara de comercio y buscando la excelencia para nuestros empresarios pues ha sido un gran placer de verdad bueno además le contaba que ha sido un enorme logro este esta vinculación este liderazgo de la cámara de comercio bogotá región en el premio al mérito empresarial porque además la respuesta ha sido enorme una gran cantidad de empresarios que se han vinculado a partir del liderazgo ustedes claramente lo que hemos hecho desde la llegada mía es integrar la región antes andábamos muy perdidos antes hablábamos solamente de bogotá no tocamos cundinamarca mucho cuando cundinamarca es una región que nos da a nosotros y como decían los abuelos hasta de comer entonces pues hay que cuidarlos más hay que tener unas relaciones permanentes con cundinamarca y esa sinergia que hemos despertado ahí nuevamente esas fibras de lo que producen nuestros campesinos en cundinamarca para abastecer a bogotá pues hemos vuelto a recobrar todo ese tejido desde la cámara de comercio con una mirada de abajo hacia arriba y tratando de que esos enlabones tan grandes que hay entre el campesino entre el que produce y el que consume pues sean un poquitico borrados en esas cadenas de intermediación ese es un trabajo que venimos agotando entre la capital y la región precisamente el presidente cuéntenos un poco de esas grandes apuestas de la cámara de comercio bogotá región para el desarrollo no sólo de la región sino del país esas apuestas que ustedes vienen liderando pues lo fundamental es uno empezar con lo legal y lo legal es el plan de desarrollo del departamento de cundinamarca en ese plan de desarrollo con el nuevo gobernador con rey que es un hombre que ya tiene experiencia porque fue gobernador en un periodo anterior y ya llegar con ese bagaje de ese aprendizaje ya para hacer una nueva gobernación nos metimos desde el plan de desarrollo y empezamos a interactuar por primera vez una cámara de comercio metida insertada en el plan de desarrollo de cundinamarca reunimos el grupo todo el estado de cámara de comercio bogotá y el estado de la gobernación de cundinamarca empezando por el presidente de la cámara y el gobernador de cundinamarca miramos todas las líneas de acción con todas las secretarías que ellos tienen y todas las actividades desde la mirada de la cámara de comercio empezamos a hacer interacciones y el resultado ha sido muy positivo cuando empezamos la mirada desde el primer planteamiento que es la carta de navegación de estos cuatro años de gobierno yo creo que empezamos bien ya lo demás pues vienen las líneas de la financiación de cada uno de esos proyectos que quedan ahí en el plan de desarrollo pero nosotros desde cámara de comercio estaremos impulsando para que le vaya muy bien a cundinamarca para que nos vaya muy bien a nosotros y cuando hablo de nosotros hablamos de nuestros empresarios de esos casi 500 mil que están acá registrados en bogotá región en bogotá cundinamarca de la misma manera lo hemos hecho con el alcalde con carlos fernando también hemos hecho la misma tarea nos hemos involucrado en el plan de desarrollo hemos estado interactuando con todos los secretarios de despacho con el mismo alcalde hemos hecho seguimiento ya salió también el plan de desarrollo y ahora sí empezamos el trabajo desde cada uno de los desarrollos de cada cartera de cada uno de los componentes ya de ese plan de desarrollo es tenemos diferentes actividades una de ellas por ejemplo el turismo que mueve bogotá y el turismo que no de cundinamarca es empiezas a interactuar con el secretario que le corresponde todo lo que tiene que ver con el turismo en bogotá y el secretario que tiene que ver con todo el turismo en cundinamarca vas integrando todo eso desde cámara de comercio porque las cámaras de comercio tienen algo que no tiene ninguna otra entidad dentro de la órbita gubernamental ni dentro de la órbita privada y es que nosotros podemos meternos prácticamente en todo porque lo que nosotros le apuntamos es a que hayan excelentes empresarios que haya una movilidad en la economía permanente que haya mucha creatividad que haya mucha innovación que podamos exportar como el último encuentro que tuvimos en el día de hoy que ya es con los empresarios los que están exportando y los que se animan a iniciar el camino para ser emprendedores y hoy teníamos el salón esta mañana completamente lleno de todos los que quieren ser y hacer con la cámara de comercio pero uno de los retos que tiene la sociedad es la sostenibilidad y precisamente la cámara de comercio presidente viene jugando un papel importante en el apoyo al empresariado en este campo en el campo de la sostenibilidad y martín yo creo que hay que la sostenibilidad tiene varias lecturas pero digamos que la lectura que le hemos dado nosotros en el último foro tiene que ver con el medio ambiente con todo el ecosistema y como efectivamente el generar unos recursos y sacar parte de esa generación de ese recurso apuntándole al medio ambiente a la larga es una ganancia es una inversión algunos no lo entienden algunos no lo han entendido pero claramente el mundo está en su autodestrucción eso es claro y no solamente en colombia sino en otros sitios del mundo uno dice pero por qué brasil está en lo que tiene que ver con su ingreso subiendo y nosotros nos estancamos sí pero en términos de sostenibilidad revisen qué fue lo que pasó en brasil será que hubo una depredación del medio ambiente y las selvas que estaban de la amazonía en brasil fueron devastadas para poder generar una productividad que no va a ser sostenible sino que va a ser momentánea es cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que entender qué es sostenibilidad cuando uno va por ejemplo a ciudad de méxico y encuentra antes de la elección de su presidente en su presidenta ahora en un país machista que nombra por primera vez una presidenta pero mira hace unos 20 días que estuviera en la primera página del periódico de mayor circulación cinco micos que han salido de su hábitat y que han llegado a ciudad de méxico una ciudad superpoblada con 25 millones de habitantes y este periódico nos muestra estos cinco animalitos que ya dejan de ser porque llegan muertos a la ciudad porque han sido devorados porque no hemos sido sostenibles porque no entendemos el tema de sostenibilidad porque esos 25 millones de habitantes que se fueron a vivir a ciudad de méxico han desbordado no los gobiernos seguramente no han hecho la tarea de sostenibilidad bien hecha y ya estamos viendo cómo efectivamente ocurren como estas como es acá todavía no nos ocurre acá podemos tener todavía un detente aquí podemos todavía repensar el modelo y hacer cosas para la sostenibilidad por eso es una gran apuesta de la cámara de comercio de bogotá región bogotá cundinamarca para que nosotros en los empresarios en el chip de los empresarios podemos decirles de manera supremamente clara y demostrable que invertir en sostenibilidad invertir en medio ambiente es una muy buena ganancia empresaria otro de los grandes retos del presidente es el tema de la inclusión social y la inclusión financiera para de todo el sector productivo como está liderando la cámara de comercio bogotá región esta tarea de inclusión para mí tenemos un gran problema y es que mucha gente tiene muchas ideas pero y muchos emprendimientos pero y la plata de dónde sale cómo llega la plata cómo llega el dinero quién me presta cuáles son las apuestas que alrededor de las cámaras de comercio jugamos ahí un papel preponderante cuando logramos demostrar que efectivamente esa idea ese proyecto puede ser verdaderamente sólido y logramos que algunos bancos le presten a estas personas estoy siendo muy descarnado muy descriptivo en lo que te estoy contando y es cómo pueden acceder al crédito un crédito blando un crédito que efectivamente pueda tener sostenibilidad en términos del pago de lo que es su emprendimiento como tal y no sienta ese ahogamiento y que no caiga presa del gota a gota que es lo que suele ocurrir en colombia y en algunas regiones de manera mucho más descarnada se siente y eso lo que queremos evitar y lo estamos trabajando mucho en bogotá estamos creando algo que todavía no me atrevo a decirlo estoy trabajando con la cara a nivel internacional estoy trabajando con organismos internacionales una alternativa que donde logremos sacarla adelante vamos a pegarle muy duro en este tema a favor de los emprendedores para que sean verdaderos empresarios y tengan el acceso a los créditos verdaderamente blandos y hacer unos modelos que efectivamente sean por subasta inversa para que presten capitales no de manera amañada sino de manera digamos que sea fácil acceso realmente para los emprendedores para los que quieran hacer empresa y no que haya una especulación alrededor de todo desde la tasa de interés uno ve cómo se pelea en colombia para que la tasa de interés baje y efectivamente el banco de la república dice no bajo la tasa de interés y eso como nos afecta a la economía y como frente al acceso al crédito pues tenemos un gran problema para los emprendedores y para aquellos que estén de pronto en ese paseo del valle de la muerte en la sostenibilidad de su emprendimiento y su empresa que necesitan un capital y que efectivamente ven que unos tienen una tarifa otros tienen otra y otros no hay que organizar la casa y estamos como en esa organización por eso estoy trabajando con la casa y estoy trabajando con organismos internacionales a ver si logramos generar ahí algo que no lo vamos a decir hoy pero que seguramente en unos necesitos antes de terminar el año podríamos tenerlo espero que así sea con gran flexibilidad en el crédito para que los emprendedores logren ser grandes empresarios oiga ya nos anticipó bastante presidente pero aprovecho esta oportunidad de tenerlo aquí como está el país como usted en este aumento de la dinámica económica del país martín es un momento difícil momento de pues el ministro de hacienda nos dice que efectivamente va a haber una suspensión en torno a la inversión desde la mirada de lo público que recaudamos ya el impuesto que tiene que pagarse el año entrante por parte de los grandes contribuyentes ahí hay un gran desfase y eso preocupa eso preocupa pero igual yo creo que aquí no es llover sobre mojado ni tampoco derramar lágrimas sino mirar alternativas que nos lleven a que el país siga la dinámica y no depender siempre de papá estado claro necesitamos que el estado como tal a través de su ministerio de hacienda nos dé buenas noticias que nos digan hay plata para hacer inversión claramente sí y que hay un jalonamiento desde la parte fundamental del estado que desde lo nacional para que nosotros podamos emprender y generar acá emprendedores en las líneas de crédito que vayan saliendo es nuestra economía anda un poquito compleja y la mirada que hay es preocupante hoy vamos a ver los ajustes que se van a hacer en los ministerios pero mire usted martín que hay algo que nos deja tranquilos y es que eso que decían de la mala ejecución por parte del ejecutivo en algunos ministerios pues nos deja tranquilos porque ahora la ejecución entonces va a subir frente a las metas porque como viene la reducción entonces los que habían ejecutado un 10% es como si hubieran ejecutado ya un 40% o más entonces nos dejaron ahí sin cdp sin certificado de disponibilidad presupuestal no comprometieron recursos para otras eventualidades entonces habrá que mirar apenas salga el decreto cuáles son los sectores que van a quedar más afectados y cuáles van a quedar desafectados producto de esa ejecución pobre si se quiere en algunas carteras bueno presidente primero que todo muy agradecido por este tiempo y bueno qué buena la respuesta del sector empresarial al premio al mérito empresarial liderado por la cámara de comercio en bogotá región bueno su invitación para los empresarios para que participen y además se destaque ese liderazgo que tienen los empresarios de la región bueno yo creo que ha sido una muy buena apuesta con la universidad de simón bolívar y como te decía martín yo muy contento desde lo personal de volverme a reencontrar con algunas personas de la universidad porque en otrora época pues hice parte de la universidad también y docente allá en cúcuta viajaba y a la frontera y dictaba mis clases y conocí muchos directivos de la universidad que fueron siempre muy generosos y muy queridos conmigo y ahora desde la mirada de los empresarios pues encontrármelos acá jalonando proyectos como este el premio al mérito empresarial pues ha sido muy muy significativo para mí y vamos a estar ahí trabajando todos los años mirando a ver cómo hacemos más por los empresarios presidente de los revivios claros gracias por este momento este diálogo con nuestras audiencias en mérito empresarial para martín a ustedes muy amables muchas gracias muchas bendiciones con sus éxitos gracias a ustedes sigan conectados que ya viene más aquí en mérito empresarial en ti es alusión y tecnoglas la calidad y no es todo con tecnología de vanguardia rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra transformamos vidrio y fabricamos perfiles ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de colombia y el mundo y es alusión y tecnoglas el poder de la calidad al cierre un dato empresarial ya son más de 200 empresas que están inscritas y participando en el premio al mérito empresarial así que no aplace la inscripción hay tiempo hasta el 28 de junio toda la información que necesita se la dejamos en este enlace recuerden las buenas noticias siempre están aquí en mérito empresarial conectando contigo ah 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 Gracias por ver el video.